El Parque de Bomberos de Melilla celebró el pasado sábado su primera jornada de puertas abiertas con la asistencia de al menos 300 niños acompañados de sus padres. El principal objetivo de esta campaña fue mostrar a los menores los riesgos de jugar con fuego, enseñarles cómo se extingue un incendio y cuáles son los sistemas de prevención que pueden aplicar en casa antes de la llegada de los bomberos. Las actividades de la jornada se dividieron en distintos talleres lúdicos repartidos a lo largo de las instalaciones del Parque de Bomberos, a pesar de que los profesionales estaban de guardia para ofrecer los servicios necesarios en caso de recibir una llamada de emergencia. Las actividades que estamos haciendo es una explicación de qué es el parque, lo subimos a una clase para darles unos talleres lúdicos y algo de enseñanza de lo que es el fuego, cómo se extingue el fuego y algún sistema de prevención. Seguidamente los bajamos y les metemos ya la actividad. Una vez que ya saben lo que es lo educativo, les hacemos unas pruebas físicas donde practican una gincana, practican un tiro de agua a una ciudad simulada y los bajan a la casa de humos, que les llamamos nosotros la casa del fuego y con humo, vamos a hablar de discoteca, pues hacen una simulación de un laberinto que tiene que salir. También tenemos un camión donde con todo nuestro material se lo explicamos. Y seguidamente todo el grupo pasa a ver un pequeño museo que hemos preparado para que vean las cosas antiguas, de lo que era en los años 1900 hasta el 2017, y luego hemos colocado un fotocall para que los niños se hagan alguna fotito. Ante el éxito de esta jornada, es probable que el Parque de Bomberos organice otra campaña el año que viene. Ahora solo queda esperar.